Hola que tal los saluda Duxativa y este es un abriendo y esto es una botella con agua Me cago de sed puta madre, osea si ya sacaba Ok eso es todo, gracias, like favoritos ya a la verga No mentira, hola que tal los saluda y este es un abriendo y esto es Naruto Shippuden Revolution Que porque Revolution, no se, bueno el dia de hoy vamos a comprar este juego Y vamos a ver como nos va, vamos a ver este, que es lo que contiene este juego, maravillosa Me parece espechoso porque parece que el juego ya esta usado Este juego es una mierda dice, vamos a regresarlo Porque el plástico no es el mismo de los demás, es un plástico normal Me parece raro, estos hijos de puta de GameStop Cuando no, si, es, a ver vamos a ver, me voy a dar cuenta ahorita Yo me voy a dar cuenta ahorita, a ver, el olor, esperame, esperame Ok, ok, no, no, si, si eres segunda Hijo de puta eh Creo que si bueno, bueno Bueno, que es lo que trae esto, a ver Te trae una carta de Naruto Ahí, perdón ahí Chakra One chakra for each chakra point Ok Oh, hay juego de carta de Naruto, me muero, men A ver, fanboy Naruto Aquí esta Bueno, acá tiene la puerta de atrás Solo en GameStop A ver, acá sale lo de, a ver, vamos a ver, acá hay un código, no Oh, si hay un código atrás, dice Bonus anime Sunnyside Battle Anime bonus Anime adicional Batalla estrellada Ok, te dan un código para un anime adicional Batalla estrellada, de repente lo subo a Youtube Ah, me van a meter más copy que la FUTE MEDE Y también, a ver, vamos a ver que hay acá Otro código Y dice Naruto Sasuke Itachi Costume Pack O sea ¿Cómo ven ahí en la imagen, no? Ahí está El niño rata de Naruto Vamos a poner esto acá Obviamente, ¿para qué si me tus abrimos? Mucha gente dice Para que pueda ver un video de abriendo Es que en tu país, cabeza negra Te pueden robar los códigos Porque muchos de los juegos salen de acá, ¿no? O de repente A una tienda Dice Sí, que esto que el otro Igual que Estados Unidos Y vas Te cagan, men Te roban tu Eh Original Te roban tu código, men ¿Y cuál es la gracia? Ah Ah Es Ok, la parte Bueno, la portada ya está Le hemos visto la parte de atrás Está el día soleado Eh, no veo ahí, ¿qué dice? A ver, voy a cerrar esto Yes Bluetooth DualShock 720, nada más Network Necesitamos ¿Cuánto? 3 GB Y nada más Es todo, gente Bueno, esto fue el abril de Naruto Revolution Shippuden Creo Revolution porque van a tener Son gays, creo, no sé Bueno, gente, me despido Fiduxa Like, fuerte, comenta Para más abriendos Un abrazo Y nos veremos Hasta la próxima Voy a darle todo Duro Bye